Asumida la derrota Las mañanitas que cantaba el rey David A los niños más bonitos se las cantamos aquí Cesarín, te mando muchos besos mi amor ¡Feliz cumpleaños flaco! Eres lo máximo, te amo mi amor Que la paz es increíble y que tu vida esté llena de alegría Tu madre, que te ama